en las que nos tocó contar el número de carbonos, el número de ramificaciones, carbonos primarios, secundarios, esas las vimos en el cuestionario. Pero ahora las vamos a nombrar, ahora vamos a mirar cómo es que se nombra y especialmente qué es lo que les puede llegar a salir con respecto a estas cadenas. Entonces, como podemos darnos cuenta ahí, el lado izquierdo, el lado izquierdo tenemos un cuadrito que dice radicales alquílicos, radicales alquilo, ¿listo? Entonces vemos los dos primeros, dice metil etil. Vemos que el metil tiene una línea rojita a su lado izquierdo y el etil tiene una rayita roja a su lado izquierdo también. Ahora vamos al otro cuadro, cuadro de la derecha. Dice radicales, nombre, aparece el metilo CH3 y aparece el etilo, CH3, CH2, ¿de acuerdo? Es exactamente lo mismo, ¿sí? Solo que tiene la unión con la cadena, que es la rayita. La unión con la cadena está al lado izquierdo, en el lado izquierdo, y al lado derecho, en la columna del lado derecho, está el lado derecho. Y el nombre pues varía un poquito, le ponen una O, metil, metilo, etil, etilo. Pero es exactamente lo mismo, ¿sí? Fijamos el número de carbonos e hidrógenos. El metil CH3, lado izquierdo, el metilo, lado derecho, y CH3 también. El etil es CH2-H3 y el etilo también es CH2-H3. Exactamente lo mismo, lo pueden encontrar en ambas, con ambos nombres. Aclarado eso, quiero que miremos los otros del lado izquierdo. Hay uno que dice N-propil, N-butil, ¿listo? Es porque se sigue guardando el prefijo numérico. Fíjense, voy a subir, ustedes tienen la otra hoja. En la otra hoja está, prefijo numérico. El lado derecho, dice 1-meta, 2-eta, 3-propa, 4-buta, 5-penta. ¿Listo? El prefijo numérico, o sea, el número de carbonos. Acá se sigue guardando el mismo, orden. MET para 1, ET para 2, PROP para 3, BUT para 4, y así. Eso sigue igual. Sin embargo, del lado izquierdo, por favor, miren la tercera cadena de arriba hacia abajo. La que dice isopropil. Ahí hay tres carbonos. Hay tres carbonos. El isobutil, ahí hay, el que está al frente, cuatro carbonos. Pero están distribuidos de una manera diferente. En el espacio, espacialmente, geométricamente, están distribuidos de una manera diferente. Igual en los dos de abajo, el celbutil y el terbutil. ¿Listo? Y constituyen las ramificaciones. Que vamos a ver en las diferentes cadenas. Eso, con respecto a la ética, o sea, paso a paso vamos a ir mirando las cadenas, vamos a ir mirando sus radicales, cuáles son y cómo se nombran. Con respecto a la tablita de arriba, la que dice orden de prioridad. Eso es porque dentro de una misma cadena pueden haber dos o más funciones. Ejemplo. Si en una cadena hay una función alqueno y una función ácido, ¿cuál de las dos funciones es la primera? ¿Cuál de las dos funciones es la principal? Entonces, esta tablita nos ayuda. Al lado izquierdo de la tabla es el grupo funcional. Y dice, ácido carboxílico, éster, amina, amida, perdón, nitiro, aldeído, cetona, alcohol, amina, éster, alqueno, alquino, halógeno y nitrocompuesto. Entonces, fíjense que de arriba hacia abajo es el orden de prioridad. Ahora, si una misma cadena tiene una función ácido y también tiene una función alqueno, la función principal es el ácido, porque es la que está arriba. Y alqueno, fíjense que se encuentra puro abajo. Entonces, cuando hay dos cadenas, se nombra en ese orden de prioridad. Afortunadamente, eso a ustedes casi no les sale. Entonces, ya tenemos en cuenta esta parte, que sí es la que me interesa, lo de los radicales. Ahora, con la presentación. Los radicales o las cadenas ramificadas tienen que ver más con las propiedades físicas y químicas de los compuestos. El tener ramificaciones o el no tenerlas hace que los compuestos cambien sus características y propiedades físico-químicas. ¿De acuerdo? Entonces, fijémonos ahí. Ahí hay varias cadenas ramificadas. ¿Listo? Entonces, vamos a la derecha arriba. Derecha arriba. Y miramos una cadena lineal de derecha hacia izquierda, cuyos carbonos están numerados del 1 al 9. El 1 al 9. ¿Vale? Entonces, carbono 1 no tiene nada ni arriba ni abajo. El carbono 2 no tiene nada ni arriba ni abajo. Y el carbono 3 sí lo tiene. ¿Listo? Eso es. ¿Qué tiene arriba? Fíjense qué tiene arriba el carbono 3. El carbono 3 tiene un metil. Y ustedes lo pueden comparar con el metil que tienen ahí en su hojita que acabamos de referenciar. Ese tiene el metil. En el 4 no hay nada ni arriba ni abajo. Y en el 5 cuelga hacia abajo un butil. Butil. Entonces, contemos los carbonos. Ahí hay 4 carbonos de la cadenita que cuelga hacia abajo. ¿Listo? El 6. El 6 hacia arriba tiene nuevamente un metil. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas ramificaciones tiene ese ese cadena? 3. En el carbono 3 una hacia arriba. En el carbono 5 la que queda hacia abajo. Y en el carbono 6 una que queda hacia arriba. Entonces, la numeración de los carbonos es importante. ¿Por qué es importante? Porque abajo fijémonos el nombre. En el nombre vamos a colocar el número del carbono en donde está la ramificación. Fíjense, la primera dice 5 butil. Indicando que en el carbono 5 cuelga un butil. 3,6-dimetil no nano. Bueno, entonces vamos por partes. El 3,6 se refiere a los números en donde se encuentra el metil en el carbono 3 y en el carbono 6. El dimetil, el di se refiere a que hay dos, dos metiles. Dimetil, o sea, dos metiles. Y el no nano se refiere a la cadena de nueve carbonos. Ahí están los nueve carbonos, entonces no nano. ¿Perdón? Por favor, si no van entendiendo, me dicen por el chado ahora el micro. ¿Listo? Entonces, una pregunta que puede surgir. Profe, ¿y por qué se enumera de derecha hacia izquierda y no de izquierda hacia derecha? ¿Listo? La respuesta es porque ahora vamos a imaginarnos que vamos a contar de izquierda a derecha. Entonces, vamos al carbono de la izquierda. Ese sería el carbono 1. El que le sigue, por supuesto, sería el 2, siguiente 3 y el siguiente 4. ¿Listo? Contando de izquierda a derecha el primer radical estaría en el carbono 4 y contando de derecha hacia izquierda el primer radical se encuentra en el carbono número 3. Y la norma es o la regla para nombrar estos compuestos es que se debe tomar la menor combinación y la menor combinación comenzaría en el número 3. ¿Listo? ¿Por qué hago referencia a la pregunta? porque fijémonos ahora al lado izquierdo la cadena de arriba. ¿Listo? Al lado izquierdo en la cadena de arriba están numerados los carbonos pero esos carbonos están numerados de izquierda hacia derecha fíjense ¿ok? pero tiene algo adicional ponemos el carbono número 1 el carbono número 1 dice CH3 el carbono número 2 dice CH y el carbono número 3 también dice CH pero por favor fijémonos bien ¿qué hay entre el carbono número 2 y el carbono número 3? hay un enlace doble es ese enlace doble ¿no? es el que determina la función ese enlace doble determina que eso es un alqueno y por supuesto se debe comenzar del lado más cerquita de donde esté la función por eso en este caso comienza de izquierda hacia derecha pero ¿este cuánto es numerando? ahí están los carbonos numerados arriba a la izquierda entonces el primer radical se encuentra encima del carbono 4 y el segundo radical se encuentra hacia abajo del carbono 5 entonces es el mismo radical radical metil entonces por eso el nombre 4,5 dimetil y explicamos lo siguiente 2 exeno ¿por qué 2 exeno? porque en el carbono número 2 hay una funcional queno y la cadena completa tiene 6 carbonos recordemos que 6 es ex ¿no? entonces 2 exeno abajo hay una pequeña variación y por favor pongan atención abajo aparece en el número 2 el de la mitad de la izquierda CH3 CH C C solita y esa C solita tiene tiene un CH3 hacia arriba luego luego sigue CH y por favor acá es donde está lo diferente no continúa hacia la derecha continúa hacia abajo repetimos entonces estamos en el número 2 el de la mitad a la izquierda ¿listo? entonces CH3 CH C C solita CH descendemos CH2 y nos vamos hacia la derecha CH3 la cadena se hace de esa manera ¿por qué se cuenta la cadena más larga? entonces ahí está miramos partimos de izquierda hacia derecha llegamos hasta el carbón número 4 descendemos al CH2 y los vamos hacia la derecha entonces la cadena tiene 6 carbón ¿listo? entonces y hay un metil en el carbono 3 y hay un metil en el carbono 4 el número 3 abajo a la izquierda acá nuevamente aparece una cadena lineal la cadena lineal va de izquierda hacia derecha ¿listo? entonces fijémonos por favor el primer carbono el de la izquierda sería el carbono 1 el CH que sigue carbono 2 el CH siguiente carbono 3 el CH al que le cuelga hacia abajo un etil entonces fíjense en el etil que tienen ustedes en las hojas el etil y es ese mismo solo que está hacia abajo continuamos CH con un metil hacia arriba siguiente es la C solita que tiene un metil hacia arriba y un metil hacia abajo y por último el CH3 de la cadena todo eso lo hemos referenciado en el etil abajo fijémonos abajo 4 etil carbono número 4 de izquierda hacia derecha cuelga hacia abajo un etil carbono número 5 hacia arriba tiene 1 y el carbono número 6 hacia arriba y hacia abajo tiene 2 más entonces tiene un total de 3 metiles entonces por eso parece trimetil 2 epteno entonces acá vale cuidado la clase pasada nosotros vimos una pregunta en que les dije que entre más complejo el nombre más ramificaciones tiene y quiero que lo miremos aquí entonces fíjense el nombre de la izquierda arriba dice 4 5 dimetil 2 exeno y ahora fijémonos en el nombre del de abajo dice 4 etil 5,6 trimetil 2 epteno entonces eso si les puede llegar a salir o lo pueden tener como referencia entonces aparece lo siguiente aparece que entre más complejo sea el nombre que más cosas tenga el nombre como vemos la cadena de abajo más ramificaciones tiene y si más ramificaciones tiene sus propiedades cambian ¿no? entonces por favor miremos el recuadrito que está ahí el recuadrito que está en la ok les voy a pedir un favor nos toca hacer un pequeño paréntesis analigia carmen cristian canon cristian felipe daniel parra estela díaz francia alexandra gabriela sarmiento iván jason carol laura ligia lina gamboa luz dar y céspedes luz mary marcela martín nayive rosner aparece un usuario desconocido entonces si no nombre sería tan amable decirnos quién es el que aparece con laura es irma isabel estoy en el computador de mi hija entonces por eso sale laura pero es soy irmo bueno ya aclarado eso no pero es que es más que todo la persona que dice usuario desconocido por efecto de la lista el coordinador toma la lista y entonces pues si aparece desconocido no sabemos quién es es para que por favor se identifique muchas gracias continuamos entonces en el recuadrito azul abajo la clase pasada nosotros hablábamos del índice de octano ¿se acuerdan? de la pureza de la gasolina bueno entonces ese que está en el recuadrito es el isoctano que tiene tres ramificaciones porque el otro la gasolina mala ¿se acuerdan? le dijimos que hay una gasolina que tiene cero octano y la otra tiene cien octano la que tiene cero octano es el heptano lineal sin ramificaciones y la del isoctano es esta que tenemos ahí pero fíjense que las ramificaciones hacen que sus propiedades químicas cambien y esa la que vemos en el recuadrito sea la gasolina óptima la que es la que mejor le funciona al carrito o a la moto muy bien seguimos acá entonces por favor vamos a fijarnos en las cadenas de la izquierda arriba y hacia abajo fijémonos que tienen unas flechas hay unas flechas que indican la dirección entonces hacia arriba vamos en la cadena de arriba vemos que la flechita sube y tiende hacia la derecha permíteme un segundo listo entonces volvemos arriba entonces dice fíjense que ahí están numerados los carbonos del 1 hasta el 9 vamos de abajo 1, 2, 3, 4, 5 llegamos arriba y nos mandamos hacia la derecha 5, 6, 7, 8, 9 y seguimos con la misma condición miramos el número de carbono y en ese número de carbono vamos a poner el nombre entonces en el carbono número 2 en el carbono número 3 y por favor miramos el número 8 arriba en esos tres carbonos en el 2 en el 3 y en el 8 hay metiles y por eso en el nombre vamos ahora para el nombre está en azul dice 2, 3, 8 trimetil trimetil y ahora vamos al carbono número 5 y miramos hacia su izquierda carbono número 5 hacia la izquierda aparece un butil hay 4 carboncitos en esa pequeña cadena y lo miramos en el nombre 5 butil no nano eso es ok miramos a la derecha arriba 3 3 etil 4 metil hexano fijémonos en esta ocasión está numerada de derecha hacia izquierda en rojito del 1 al 6 entonces en el carbono 3 desciende o baja o cuelga hacia abajo un etil y en el 4 cuelga un metil listo ahora vamos abajo a la derecha abajo a la derecha y vemos que ahora está numerado de izquierda hacia derecha lo que les decía es que depende de la posición en donde se encuentra el radical fijémonos en el carbono 4 por favor en el carbono 4 en el carbono 4 cuelga algo ese algo que cuelga se llama isopropil y por favor mírenlo en las hojitas que yo les dije que imprimiera y en el cuadrito que habíamos hablado el de la izquierda el isopropil ¿no? es porque hay algunos lugares donde se tratan de colocarle otros tipos de nombres los dos nombres aparecen ahí eso pero el colocarle los paréntesis hace que los nombres sean más complicados ¿listo? entonces el nombre más fácil se escoge siempre y el nombre más fácil es el que está puro abajo el que dice 4 isopropil octano ¿listo? y tenemos el del lado izquierdo abajo también que lo nombra de abajo hacia arriba y luego hacia la izquierda ¿listo? entonces también esa es esa es la dinámica en la que se hace ¿vale? entonces a manera de ejemplo y de ejercicio para la clase vamos a dejar un par de minuticos y me nombran ese ¿listo? fíjense que ahí está numerado los carbonos la cadena principal y notense que ustedes que la cadena principal comienza el 1 desciende al 2 continúa hacia la izquierda hasta el 5 sube hasta el 7 y luego nuevamente hacia la izquierda hasta el 11 es porque ese diseño es la cadena más larga se toma la cadena siempre la cadena más larga entonces ahí vemos un diseño de una cadena de 11 carbonos no importa que se baje suba otra vez vuelve y sube otra vez vuelve y baje no importa si esa es la cadena más larga esa es la que se toma ¿listo? entonces un par de minutos en mi reloj son las y 38 vamos a mirarle las y 40 y miramos como nos fue con los nombres y 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 Gracias. Recuerden que va el número del carbono y el radical que le cuelgue. Los radicales los tienen en la hojita. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos por partes. ¿Qué hay en el carbono 2 que cuelga hacia abajo del 2? Hay un metil que cuelga del 4, un propil. ¿Qué cuelga del 9? Un etil. ¿Listo? Y fíjense que al lado del 7, hacia el lado derecho del 7, también hay un metil. Entonces, ¿cómo se llama esto? Se llama 9-etil, 4-propil, 2-7-dimetil. Entonces, ya acabamos de nombrar las ramificaciones. 9-etil, 4-propil, 2-7-dimetil. Un decano. ¿Listo? Pero bueno, vuelvo y les comento, porque el tema lo están viendo complicado, difícil. Entonces, lo que les preguntan de esto es el número de carbonos, el número de ramificaciones. Las ramificaciones no les van a preguntar el nombre. El número de carbonos, el número de ramificaciones. Y si hay carbonos terciarios, primarios, cuaternarios, como vimos en el cuestionario de la clase pasada. O, les ponen un carbono lineal, un carbono ramificado, y les van a mostrar las propiedades físicas y químicas. Por ejemplo, el punto de ebullición. Va a haber una diferencia en el punto de ebullición de las sustancias. Entonces, cuando vean el nombre complicado, el nombre que tiene muchas ramificaciones, ese usualmente es el que tiene un punto de ebullición menor. ¿Listo? Muy bien. Listo. Y acá, otra cadena ya, siendo un poco más gráfico, tenemos en el rectángulo rojo, la cadena principal numerada del 1 al 6, y los radicales que cuelgan en cada uno de ellos, en cada uno de los carbonos, en el 2 y en el 4. Hacia arriba metil, del 2 hacia abajo también. Del 4 hacia arriba metil, y hacia abajo metil. Entonces, ahí está. Y lo que los radicales se nombran en orden alfabetico. Muy bien. Esta que de pronto es más fácil. Ya el centímetro, ya lo dejamos. Ok. Dice ciclo alquenos. Entonces, ahí hay una serie de figuras poligonales. Hay triángulos, hay pentágonos, hay cuadrados, hay hexágonos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver hacia el centro, o sea, la mitad, hacia adentro de las figuras poligonales, y vamos a ver que ahí se encuentra una rayita. Esa rayita que se encuentra adentro, ¿sí? Indica que ahí hay un enlace doble, un alqueno. ¿Listo? Y por eso, estos compuestos se llaman ciclo alquenos. Entonces, vamos del triángulo hacia la derecha. Entonces, ¿el triángulo cuántas puntas tiene? Tres. Y miramos en los prefijos numéricos, vemos que prop es tres. Prop es tres. Entonces, ciclo propena. Miramos el cuadrado de al lado. But es cuatro. Eso lo vemos en los prefijos numéricos en la tabla. But es cuatro. Y ciclo buteno. Ciclopenteno. Ciclo exeno. Continuando con el número de puntas que tiene cada figura poligonal. Y del lado izquierdo, vemos la manera de nombrarlo. Entonces, el de más a la izquierda dice tres metil, ciclo penteno. Correcto, dice ahí. Fíjense que la numeración está en contra de las manecillas del reloj. ¿Listo? Y fíjense que el de al lado, que es el mismo, que dice ciclo metil, ciclo penteno, dice incorrecto abajo. Y el conteo está en sentido de las manecillas del reloj. La una está en contra de las manecillas del reloj y la otra está en sentido de las manecillas del reloj. Entonces, aquí la explicación es que se toma el número menor. No importa si tiene que ir en contra de las manecillas del reloj o en sentido de las manecillas del reloj. Se toma la combinación menor. Tomando la combinación en contra de las manecillas del reloj, el radical metil se encuentra en el carbono 3. Tomando el sentido de las manecillas del reloj, el metil se encontraría en el carbono 5. ¿Listo? Entonces, se toma siempre la menor opción. En este caso, el carbono numeroso. ¿Bien? Ok. Es que este tema es introductorio para uno que viene más adelante. Este. Estos, los que están acá, son but, son dienos. Es decir, fijémonos al centro de la figura poligonal. Al centro del cuadradito ya no hay un enlace doble, hay dos enlaces dobles. Entonces, por eso son dienos, porque tienen dos enlaces dobles. Entonces, 1, 3, ciclo butadieno. ¿Por qué los enlaces dobles se encuentran en el carbono 1 y en el carbono 3? El de la mitad de arriba. 1, 3, 5, ciclo hexatrieno. Porque al interior de la figura poligonal no hay una rayita nada más. Hay tres. Recordemos, cada rayita representa un alqueno. Entonces, son tres alquenos. Trieno, abajo en el nombre. Trieno porque son tres. Bueno, esa figura es la que me interesa. Esa figura, el ciclo, el 1, 3, 5, ciclo hexatrieno, se conoce como benceno. Ahí está su nombre, pero en inglés. Dice benceno, molécula. Ese. Ese es el benceno. ¿Listo? ¿Ok? Fíjense que el benceno, ahí muestra la estructura estructural con los carbonos escritos, con los enlaces dobles escritos también, y los hidrógenos a su alrededor. Si hay enlaces dobles, el número de hidrógenos se reduce. Entonces, por cada enlace doble, se quitan dos hidrógenos. Los hidrógenos que están escritos allá alrededor. La figura está representada con bolitas del lado derecho arriba. Y ahora vamos a las tres que están abajo. Las tres son la misma. Exactamente la misma. Solo que, como se pueden dar ustedes cuenta, el de la izquierda y el de la derecha, el de la izquierda, perdón, y el de la mitad, el de la izquierda y el de la mitad, tienen todos, ambos tienen tres enlaces dobles al interior, pero están en posición diferente. ¿Listo? Y se ha descubierto que no importa la posición, siempre va a ser uno, tres, ciclo hexatrieno. Si usted ubica el número uno en cualquiera de los enlaces dobles y empieza a contar en sentido contrario a las manecillas del reloj o en sentido de las manecillas del reloj, le va a dar exactamente siempre la misma combinación. Entonces, por eso, ambos son iguales. Y lo pueden ver representado, como vamos a darnos cuenta ahorita, como el que está a la derecha. Estamos abajo a la derecha. El hexágono con el círculo. Cualquiera de los tres es benceno. Y el benceno es la estructura básica de los compuestos aromáticos. Entonces, si a nuestros caballeros y a las damas les gusta el olor a canela, bueno, el olor a canela tiene una estructura de benceno. El olor a vainilla, lo mismo. El olor a lavanda. ¿Listo? Los compuestos aromáticos, cuando los descubren, la mayoría de ellos tienen olores agradables, olores bacanos, chéveres. Hoy en día, ya se han descubierto compuestos aromáticos que no huele tan agradable, pero se siguen llamando aromáticos por el tema de que tienen un olor. ¿Listo? Y eso, en la vida real, ¿dónde? Aquí. ¿Se han visto las caricaturas del coyote? El lado izquierdo. ¿Listo? Ahí abajo está el nombre. TNT. Trinitotolueno. Marca Agui. Ese es el principio de la dinamita. ¿Listo? Entonces, fíjense que ahí hay un benceno. Arriba hay un metil. Y hay tres nitros. El NO2 se llama nitro. Pero se llama trinitrotolueno. Hay tres nitros, pero el de la estructura de la mitad es un benceno. Ok. Las de la derecha. Dice, dos formas de representar una molécula de fenol. Muchos de los medicamentos que nosotros ingerimos tienen fenoles. ¿Listo? Y está. Con las rayitas o con el círculo. En cualquiera de los dos casos es exactamente lo mismo. Un fenol. Y se llama fenol porque tiene la función alcohol arriba. Fíjense. La clase pasada vimos en la función alcohol, que era OH. Entonces, ahí está. La función OH. Junto con el benceno. Se conoce como fenol. Ahora, listo. Miremos acá. Fíjense esas estructuras que están ahí. Son tres estructuras. Problemas de salud, dice la diapositiva. La verdad es que muchas de las sustancias químicas que se producen no son buenas. Son negativas, tremendamente malas. Y generan problemas de salud. La de la derecha, la de la izquierda, la imagen de la izquierda, dice DDT. Eso era un plaglicida, herbicida. Utilizaba en los años 70, 80, 90, incluso. Alcanzó hasta los principios de los 90. ¿Sí? Tremendamente cancerígeno. Extremamente tóxico. Efectivamente mataba a los bichos y las plagas. Pero de por ahí corrido, también le generaba problemas de salud a los seres humanos. Muy fuerte. Ya hubo una organización mundial. O sea, hubo una asociación mundial y un movimiento mundial para lograr que el DDT lo sacaran del mercado. Eso fue una batalla legal. Tremendísimo. ¿Listo? Pero por fin se logró. ¿Ok? Fijémonos el de arriba a la derecha. Se llama benzopireno. Los benzopirenos. ¿Sí? El ejemplo común a nosotros es cuando se asa la carne. Y a usted le gusta esa carne quemada. O sea, literalmente quemada. No cocinada. Cocinada normal no pasa nada. Entonces, el asado del primero de enero. Entonces, usted hace su carne normalita. ¿Listo? Si está cocinadita normal, no pasa nada. Pero si usted es de las personas que les gusta esa carne súper cocinada, ya casi que carbonizada. Hay un problema de salud serio y es porque esa carne, cuando pierde el agua, cuando pierde completamente el agua, por lo que ya se está carbonizando, ya está demasiado quemada, genera benzopirenos. Y ellos también son cancerígenos. Es un compuesto que incluso se alcanzó a utilizar en la... En la... En las... En el... ¿Cómo se llama ahora? Se me olvidó el nombre. En el asbesto. ¿Listo? Colombia. Hubo una señora que vivió cerca de la fábrica de Texas Eternit. La señora ya falleció. ¿Sí? Y ya falleció en cáncer por el asbesto. Y todavía hay personas que están luchando contra que no se utilice el asbesto en Colombia. Una normativa con respecto a eso, porque son compuestos cancerígenos. Perdón, profe. Dímelo. Entonces, para uno consumir la carne asada, ¿en qué término puede ser? Tiene que ser... Cocinada. No carbonizada. Gracias. No carbonizada, porque es que esa carbonizada... Es que, mira, el tema... El tema... El tema de la formación del mesopireno está en la pérdida del agua. O sea, cuando ya la carne pierde completamente el agua es porque ya se está carbonizando. Pero cuando todavía está jugosa y cocinada, pues no hay problema. El tema es la pérdida del agua. Gracias. Y ustedes han visto a las diferentes películas de Vietnam, que hacen los gringos, donde pobrecitos ellos por perder la guerra de Vietnam. Y los muestran en algunos casos como inclusive los héroes y tal. ¿Vale? Eso, pues en películas se ve chévere. Pero en la realidad no lo fue tanto. Resulta que se roceaba agente naranja. Ahí está la fórmula. El agente naranja, cancerígeno y mutágeno. Cancerígeno, sobre explicar. Y mutágeno es que le afectaba sus células sexuales. Y sus hijos nacían con deformaciones. El agente naranja se roceaba sobre los campos de arroz, sobre los campos de trigo, sobre los diferentes campos donde se sembraba alimento. Y la idea era rociar a esa agente naranja que quemara los cultivos, que los matara para que la población se quedara sin alimento y poder así derrotarlos en la guerra. Eso, por supuesto, no lo van a ver ustedes jamás en la vida en una película gringa. Ellos son los pobrecitos los que perdieron la guerra. ¡Qué pecado! Y las consecuencias de esa agente naranja duraron décadas. Décadas y de hecho todavía se puede apreciar algún remanente de esa sustancia. Resulta que las personas se la comían. Realmente la respiraban. Y eso les generaba problemas de salud serios, serios. Les generaba cáncer y, como les digo, mutágeno. Y ustedes han visto, no sé si ustedes, creo que aquí hay varias personas que les gusta ver Discovery National y ven todas esas cosas. Entonces ven que hacia esos lados, hacia el oriente, es donde nacen niños y seres humanos con más problemas. Y con toda esa serie de deformidades. Eso es consecuencia de uno, del bombazo atómico en Hiroshima y Nagasaki. De que la India y Pakistán y esos países tuvieran, tienen bombas atómicas y tienen, y trabajan con energía nuclear. El estallido de Chernobyl en 86. Y por supuesto, el rociar agente naranja. Eso ha afectado la salud de muchas de esas personas allá. Y vemos que nosotros, allá donde hay más nacimientos complejos de esa índole. Por estos lados también se presenta, no vamos a decir que no. Pero es más incidente allá. Y un hijo de la gente naranja es el glifosato. El glifosato es un químico demasiado fuerte para que les llegue al consumo en los humanos. Y acá en Colombia está la polémica del uso del glifosato, que es malo para la salud. Porque puede causar deterioro en las células del ser humano. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya se ha rociado con glifosato. Ya hay pruebas de eso. Sin embargo, quieren que con el tema de los cultivos ilícitos se siga utilizando. Ok. Pero no todo está malo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque fíjense, el compuesto más vendido en el mundo. Y ahora todavía con el tema de la pandemia mucho más. El de la izquierda. Su nombre está en inglés. Ácido acetil salicílico. En español. Ácido acetil salicílico. Aspirina. ¿Listo? De buena fuente, una persona que trabaja allá en Bayer, me dijo que no pasan ni los primeros 15 días del mes cuando ya todas las aspirinas se han vendido. Vaya a conseguir una aspirina en la droguería y verá que casi no se consigue. Y es porque se está asociando. Se está asociando que la aspirina está ayudando a los temas de los síntomas del COVID-19. Entonces, por eso está agotada. Espérame también un segundo, que estamos en el tema logístico. ¿Alguno de ustedes les sirve el chat? A mí no. No me dejan entrar. No me dejan entrar. No te dejan entrar el chat. No me dejan entrar. Es que estamos mirando esa parte. Un segundo. Profe, Luis Suario, incógnito era yo. Ah, bueno, bienvenida. Ya aclaré con el otro profe de la corporación. Gracias. Gracias. Y es que hay un tema con lo del enlace. Entonces, por eso tenemos que estar pendientes y preguntar. Listo. Y el curatodo. Aquí el curatodo en Colombia. El acetaminofén. Entonces, fíjense que ahí hay dos estructuras de benceno en cada uno de los medicamentos que se utilizan. En el acetaminofén y en el ácido acetilsalicílico. La aspirina y el acetaminofén. Biológicos. Los biológicos. Entonces, miremos. La de arriba. Sin amaldehido. Eso es canela. A mí me gusta el olor a canela. No sé ustedes. Sí, deli. Vainilla. Deli también. Estos inclusive. Se pueden hacer. Señor. El olor a canela es agradable, pero suave. Y ya cuando es muy profundo se vuelve hostigante. Cuando es muy concentrado ya es hostigante. Eso tiene toda la razón. Graciela, habla. ¿Tienes la mano levantada, Graciela? ¿Escuchamos? Graciela, háblenme. Así la levantó la mano, pero no. Ok, vale. Es listo. Ya se creía que los compuestos orgánicos solo podían producir los organismos vivos. ¿Listo? Entonces, esos organismos vivos. ¿Listo? Eran los únicos que tenían esa posibilidad de generar. Compuestos orgánicos. Sin embargo, un alemán. Alemania es de los países más adelantados en la química orgánica. Un alemán. Por. Están experimentando. Generó urea. La urea es un componente de la orina. Entonces, él en el laboratorio. Pum. Le dio urea. Y entonces. Oh. Creé un compuesto orgánico. Entonces, ahí se descubrió que los compuestos orgánicos. Algunos de ellos se pueden crear en el laboratorio. No todos. ¿Sí? Uno de ellos. Dos de ellos. El cinamaldehído y la vainilla. Se pueden crear en el laboratorio. Y es lo que genera el olor. Cuando el olor es permanente. Es más duradero. Es porque ese. Es sacado de extracto de canela. Cuando el olor dura muy poquito. Es porque ese es el laboratorio. Siguiente. Ácido fólico. El ácido fólico es. Lo hace el cuerpo a partir de aminoácidos. Lo fabricamos nosotros. Pero también lo tenemos que consumir. Tenemos que consumirlo. Y en especial nuestras damas. Nuestras damas deben de consumir ácido fólico. Por el tema del embarazo. Me explico. La niña quedó embarazada. No lo sabe. Las primeras formaciones. La primera formación. Embrionaria del feto. Va a depender. De la cantidad de ácido fólico. Que la mamá tenga. La mamá tiene. Bajos niveles de ácido fólico. El niño nace con malformaciones. Entonces. Tener una buena alimentación. Es importante. Es que. Ha sucedido. Que aquellas niñas. Que les gusta estar delgadas. Por el tema social. Aceptación social. Que practican la bulimia. Y la anorexia. Esas niñas. Cuando quedan en estado de embarazo. Usualmente. Esos niños van a tener problemas. Usualmente. No significa que siempre. Y. Debido a que. Como ellas. Unas no comen. Por parte del gas. Y otras comen. Y. Y. E inducen el vómito. Entonces. Los niveles de ácido fólico. Que tienen. Son muy bajos. Y. De repente. Quedan embarazadas. Y entonces. Esos niños. Comienzan a tener. Algún tipo de malformación. Porque el ácido fólico. Es importante. Para los primeros estadios. Embrionarios. Del ser humano. Esto ya está descubierto. Ya está tratado. Perfecto. Señor. ¿Cómo se produce el ácido fólico? ¿Qué es lo que se produce? Ácido fólico. Hay en las verduras. Espinaca. Repollo. El ácido fólico. Y. Hay. Los compuestos nitrogenados. Que trae la carne. El pollo. Especialmente el pescado. Listo. Y nosotros. Al consumir esas carnes. Nuestro cuerpo lo fabrica. En genética. Vimos que. Los genes. Traen la información. Para fabricar las proteínas. Entonces. Nosotros fabricamos ácido fólico. Y también se encuentra. En las verduras. En ese tipo de verduras. Leguminosas. Ahí se encuentra el ácido fólico. Entonces. Lo podemos consumir. De manera directa. En verduras. O. Al comer. Proteína animal. También. Están los ingredientes. Para que nosotros. Lo pueda. Para que nuestro cuerpo. Lo fabrique. Eso es. Vale. Abajo. Derecha abajo. Tiroxina. La hormona de la tiroides. Yo les había hablado. Acerca. De que la sal. Es yodada. Porque. Se necesita consumir el yodo. Y por qué se necesita consumir el yodo. Porque fíjense. Cuántos yodos tiene la tiroxina. Cuatro. Tiene cuatro yodos. Entonces. La tiroxina es una hormona. Que regula el metabolismo. Por eso. Se necesita. Consumir el yodo. Para que el cuerpo la fabrique. Esta. Esta sí. El cuerpo la fabrica. Esta. El cuerpo. La procesa. Y la produce. ¿No? Pero para producirla. Necesita yodo. Estos son los átomos de yodo. Ahora. Yo sé que algunos de ustedes. Han visto. Esos dibujitos de. Esos pasatiempos de. Encuentra las diferencias. Bueno. Vamos a hacer lo mismo. Con la de la izquierda abajo. Encuentra las diferencias. Fijémonos. Y encontremos las diferencias. Unas están diagonales. Las otras verticales. No. La de las esteroides. La que está abajo la. Abajo la izquierda. Fíjate. Fíjate las estructuras. Fíjate. Bien las estructuras. Hay una. Hay una sola cosa. La que está abajo la izquierda. Ah. La izquierda. La que dice esteroides. La que dice esteroides. Progesterona y testosterona. Esas dos estructuras. Por favor. Míralas. Y me dices. Qué diferencia tiene. Hay una que tiene enlace. Y la otra no. Sí. La primera. Y una va subiendo. El clase. Y la otra. Va al cuadro más. Solo un cuadro grande. Y. La progesterona tiene doble enlace. Ajá. Y la testosterona. Tiene un OH. Tiene un OH. Ok. Entonces. El OH es la función química alcohol. Ya la hemos visto. Y el doble enlace de arriba. Eso lo vemos ahora que abramos el micrófono. La cámara. Se llama. Una cetona. Entonces. Las damas. Las damas. En su hormona principal. La progesterona. La que determina los caracteres femeninos. Tiene cetona. Y la testosterona. Determina los caracteres masculinos. Un alcohol. ¿De acuerdo? Solo esa función química es la diferencia. Y fíjense. Todo lo que conlleva. La testosterona es. La que nos permite que la barba crezca. Que la voz. Bueno. Todos los caracteres masculinos. Y la progesterona. El desarrollo de los senos. La aparición de la menstruación. Y todo eso. Es todo lo que tiene. Hoy en día. Con este tema tan complejo. Sí, 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 no. De las identidades de género. Entonces. Hay niñas. Que se identifican más hacia el lado masculino. Y se inyectan y consumen testosterona. Usualmente eso es inyectado. Y al revés. Caballeros que sienten más. Se identifican más hacia el otro lado. Y se inyectan progesterona. ¿Con qué sentido? ¿Con qué propósito? Con el propósito de acentuar más los caracteres del otro lado. Es decir. Aquellas niñas que se inyectan testosterona. Pues empiezan a acentuar más sus caracteres masculinos. Y quizás. Quizás a algunas. Les salga bigotico. Y como pequeños pelitos de estilo barbita. Pero por supuesto. No le va a salir la barba árabe. Esa barba. No. No va a suceder así. Y en el caso contrario. No es que al señor le vayan a aparecer senos. De la noche a la mañana. En el humano no funciona así. Los seres humanos tenemos una. Somos muy específicos. Nuestras células son tremendamente específicas. Son especializadas. Entonces. Eso no funciona de esa manera. Ya la parte social. Ya es otro cuento. ¿Listo? Estoy hablando solamente de la parte biológica. Por ejemplo. Cuando los machos. En la selva. En diferentes biomas. El macho está en época de celo. Están. La época está de apareamiento. El macho incrementa sus niveles de testosterona. Porque recuerden. Que en la gran mayoría de sociedades. Animales. Los machos combaten entre sí. Por el derecho a las hembras. Entonces. Los niveles de testosterona. Se aumentan. Y eso aumenta la agresividad. Para combatir. Por el derecho a las hembras. Hay machos. Que se la pasan peleando. Los elefantes marinos. Por ejemplo. Se la pasan peleando. ¿Sí? Y mientras. Otro elefante. Que dice. No. Yo para qué me voy a pelear. Más bien. Voy con las hembras. Entonces. Mientras otros están peleando. Por el acceso a las hembras. Hay otro que se está. Está precisamente con las hembras. Apareándose con las hembras. Listo. Otros usos. THC. Tetrahidrocannabidol. Marihuana. Marihuana. Que tiene toda una polémica alrededor de ella. Ya vamos a hablar de cada una de ellas. La de la derecha arriba. Cocaína. Abajo a la izquierda. Morfina y heroína. Y nuevamente. ¿Cuáles son las diferencias entre la morfina y la heroína? Fijémonos bien. Y démonos cuenta. Fijémonos que la parte de la mitad. Es similar. O igual. Básicamente. Mientras que las partes de abajo. No son iguales. Muy bien. La morfina tiene alcohol. Y. La morfina tiene una cosa que se llama éster. Ya la vamos a mirar. Ambas. Éster. Es que. Eso. Alítica que abramos la cámara. Vamos a explicar eso. Entonces. Porque nos faltaron funciones por explicar. Entonces. Ambas. Extraídas de la amapola. Y. La otra estructura. Esa no tiene benzeno. Pero pues la puse. Porque es un compuesto igual cíclico. La cafeína. El tinto. Sí. Entonces. Ahí está la. Ahí está. La marihuana. Entonces. Todas esas sustancias que vemos ahí. Todas son extraídas de plantas. Todas. Todas son extraídas de plantas. Y ninguna de ellas. Sí. Ninguna de esas plantas. Fabrica esa sustancia. Para que el hombre. Es decir. El propósito de la fabricación de esa sustancia. En la planta. No es para que el hombre haga recreación con ella. No. La planta. Va a producir la sustancia. Porque. Esa planta. Produce esa sustancia. Para el tema ecológico. Para que una. Para que un. Herbívoro. No se la coma. Por ejemplo. Ok. O todo lo contrario. Para que los mamíferos. Que se consumen sus productos. Tengan algún tipo de actividad. Pero no la hace. No fabrica esa sustancia. Para la malicia. Humana. No. Las plantas fabrican sus sustancias. Porque están dentro de su metabolismo. Y les sirve para algo dentro de la ecología. Es la malicia humana. La que le mete el asunto. Porque por ejemplo. La marihuana. Tiene usos terapéuticos. Contra principalmente. La epilepsia. Y está demostrado. Totalmente demostrado. Que. Se saca el extracto de marihuana. De sus principios activos. Y se le suministra a pacientes con epilepsia. Y eso los cura. O por lo menos. Le reduce su sintomatología. Ya los ataques no son tan fuertes. Y muchas veces. Los ataques. No se generan. Perdón. Para medicina. ¿Cómo se llama? Para naturaleza. El de marihuana. Que lo están cultivando. Sí señora. Sí señora. Hay variedades de marihuana. Entonces. Las hay terapéuticas. Y por supuesto. Pues está la recreativa. La que se buba. Pero pues. Es el uso que le da el hombre. No la planta como tal. Es el uso que le da el hombre. La morfina. Que es utilizada. Como anestésico. Poderoso. Para pacientes. Principalmente terminales. Porque el dolor es muy fuerte. Y la cocaína que tiene un efecto activante del sistema nervioso. Es decir. La cocaína lo pone activo. Lo pone alerta. Lo pone alarma. Lo pone en un estado enérgico. El alcohol no está acá. Pero nosotros ya lo vimos. El etanol. El etanol. Es una sustancia depresora del sistema nervioso. Entonces tenemos. Una sustancia activante que es la cocaína. Y una sustancia depresora que es el alcohol. Entonces por eso es tan peligroso mezclar las dos. Esto puede generar paros cardiorrespiratorios. ¿Dónde se ha visto eso? Con una droga llamada el éxtasis. El éxtasis es un activante muy poderoso del sistema nervioso. En las fiestas donde venden éxtasis no venden alcohol. Porque usted está con un activante muy fuerte. Y donde le echa alcohol usted le echa un depresor. Y entonces el sistema nervioso no sabe a quién hacerle caso. Si al depresor o al activante. Y puede generar paros cardiorrespiratorios. El negocio de esa vaina ni siquiera está en la droga. Está en el agua. Las fiestas donde venden éxtasis. No venden alcohol. Venden agua. Y la bolsilla vale 20 mil pesos señora. En estos días salió un artículo. Que los chicos están falleciendo. Porque están haciendo un revuelto ¿cierto? De que están tomando. Como no pueden tomar licor como debe ser. Entonces están haciendo como unas mezclas. Y de eso están falleciendo los chicos ¿cierto? No tienen una masa corporal suficiente para soportar el tipo de sustancia que se están ingiriendo. Y su corazón literalmente entra en shock. Porque mezclan sustancias activantes, depresoras y relajantes. La heroína. La heroína es una sustancia relajante. Entra en un viaje de paz, armonía y todo eso. Se está quemando la casa. Que se queme. Sí. Están atracando a su mamá. Que la atraque. No importa. O sea usted está en un viaje. Por eso la heroína es tan pero tan adictiva. Esa se inyecta. Y se llama chutearse. Chutearse. Y así le dicen en las dos púlulas. Entonces los muchachos están en esa tónica de estar probando cosas. Y en una de esas mezclan vainas que no tienen ni idea. Y su sistema nervioso entra en shock. Porque están ingresando sustancias completamente opuestas en su efecto. Depresora, activante. Activante, relajante. Entonces están en ese caso. Como les estoy diciendo. Como a usted le sale de actualidad. Los niños en el colegio del sur. Que cogieron polvo de extintor y lo inhalaron. Pues se mataron los huevones. Qué pena conocer la palabra. Pero es que el polvo de extintor sirve para ahogar la llama. Ese polvo que sale del extintor es para que la llama se quede sin oxígeno. ¿Se acuerdan del video de la clase pasada que les decía que el oxígeno es comburente? Que aviva la llama. Entonces, ese manto que genera ese polvo ahoga el oxígeno de la llama. Y al ahogar el oxígeno de la llama, pues la llama se apaga. ¿Qué le pasó a estos chicos? Pues se inhalaron ese polvo y se ahogaron. Se ahogaron porque ese polvo está diseñado para cortar el oxígeno. Sí, literalmente. Se terminaron muertos. Creo que fueron dos chicos los que se murieron de un colegio distrital del sur. ¿Qué tal lo cual, señor? Literalmente, apaga el oxígeno, lo corta. Sí, literalmente lo corta. Entonces, imagínese usted inhalar esa vaina. Se cortó el oxígeno. Se murió. ¿Listo? Ok, está. Tipo de alcoholes. Entonces, alcohol primario. Y si vamos a la izquierda, entonces tenemos el carbono de la mitad. El carbono que está en toda la mitad de la estructura. Es un carbono primario. Alcohol primario, carbono primario. Y miremos el ejemplo. El carbono de la mitad ahora está unido al carbono de arriba. A la mitad. Alcohol secundario. Ese carbono de la mitad es un carbono secundario. Miremoslo en el ejemplo. El ejemplo muestra que ese carbono de la mitad ahora tiene un carbono hacia arriba y un carbono hacia la izquierda. Entonces, es un carbono secundario. Pero, alcohol secundario, carbono secundario. Y el de abajo, el que es el alcohol terciario. Ese alcohol de la mitad, el que tiene las tres R alrededor, es un alcohol terciario. ¿Listo? Y en el ejemplo vemos que el carbono de la mitad ahora está rodeado de tres carbonos. Muy bien. Es porque esas preguntas son recurrentes, pero ya en el cuestionario vamos a mirar cómo le sale. Aquí. Vamos a contar. Arriba. A la de izquierda. Hexano. Vamos a contar el número de carbonos. Carbonos. La C. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Listo? 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 Entonces. Hexano. Hexano tiene seis carbonos. Es que estaba sonando un pítico, me tocó silenciarlo. Y ahora vamos a contar los hidrógenos. El primer carbono tiene tres. El segundo tiene dos, entonces ya van cinco. El tercero van dos, siete. El que le sigue dos, nueve. El que le sigue dos, once. Y el último tiene tres. Entonces tenemos un total de catorce hidrógenos. Seis carbonos, catorce hidrógenos. ¿Verdad? ¿Verdad? Ahora miremos la, el que, el de la mitad, el que dice dos metil pentanos. Entonces, contemos el total de carbonos. Entonces, siguiendo izquierda a derecha, contamos cinco carbonos. El CH3, CH, CH2, CH2, CH3. Entonces ahí hay cinco. Pero debemos contar el que cuelga hacia abajo. El que cuelga hacia abajo sería seis carbonos. Ahora vamos a contar los hidrógenos y acá pongamos atención. El carbono, el primer carbono tiene tres hidrógenos, CH3. El segundo tiene uno, CH. Ese carbono se cuenta. No tiene más números. Solo hay CH, pero eso indica que hay un carbono, un hidrógeno. Y de catorce también. Entonces, más dos que le sigue, seis, más dos que le sigue, ocho, más tres que le siguen, once, y tres del de abajo, catorce. Entonces, hasta el momento tenemos que los dos compuestos tienen seis carbonos y catorce hidrógenos. Y el que le sigue, lo mismo. El que le sigue tiene, en la línea de izquierda a derecha, cuatro carbonos. CH3, C, CH2, CH3. Allá hay cuatro carbonos. Y el que cuelga hacia arriba y el que cuelga hacia abajo, seis. Y ahora contemos los hidrógenos. CH3, CH2, 5, CH3, 8, CH3 arriba, 11, y CH3 abajo, 14. Entonces, tienen la misma cantidad de carbono y la misma cantidad de hidrógenos. Y se llaman, el título de la diapositiva, isómenos. Y leemos la literatura de la derecha. Compuestos de la misma fórmula molecular. Seis, H14. Seis carbonos, catorce hidrógenos. Todos tienen la misma fórmula molecular. Pero diferente fórmula estructural. O sea, fijémonos que estructuralmente son diferentes. Y era lo que yo les decía de las cadenas ramificadas. La primera cadena, el hexano, es lineal. La de la mitad es ramificada, pero solo tiene una ramificación. Y la última tiene dos ramificaciones. ¿Y dónde se evidencia? En el nombre. Dicen en el nombre. Ahí se evidencia. Y, por ejemplo, ¿cuál se evapora primero? La última. La 2-dimetilbutana. Esa se evapora primero. Entonces, cambian sus propiedades físicas y químicas. La de abajo es otro ejemplo. Listo. Llegamos a los biocompuestos. Carbohidratos, lípidos y proteínas. Entonces, carbohidratos. Son los más abundantes en los seres vivos. Se utilizan para producir y almacenan energía por las células. Glucosa, almidón y glucógeno. Lípidos. Son componentes estructurales de las membranas celulares. Almacenan energía y algunos sirven como hormonas, vitaminas o pigmentos. Son las biomoléculas más versátiles y diversas. Cumplen funciones estructurales, enzimáticas de transporte, entre otras. Ok. Vamos a verlas una por una. Carbohidratos. Entonces, clasificación. Polisacáridos. A la izquierda. Celulosa y almidón. Entonces, la celulosa hace parte de las plantas. Y el almidón también de las plantas. Las reservas de azúcares. Monosacáridos, dice. Glucosa. Fructuosa. De glucosa se desprende una flecha hacia abajo que dice insulina, hormona del apetito. Y de la fructosa se desprende una flecha que dice dulces, azúcar, miel, mermelada. Y hacia el lado derecho dice oligosacáridos, lisacáridos, lisacáridos y deca-sacáridos. Vamos por partes porque en la siguiente no lo explica mejor. Acá. Muy bien. Miremos. Izquierda. Monosacáridos. Mono significa uno, una sola azúcar, una sola molécula de azúcar. Ahí dice azúcar es simple. Glucosa. Fructosa. Fíjense que aparece la sílaba glu y la sílaba fru. Es una sola azúcar. Una sola. Entonces, por ejemplo, la miel. La miel es un azúcar muy sencilla, muy simple. El de al lado, el de la mitad, el que dice disacáridos. Entonces ya son dos. Dos moléculas de azúcar unidas. La manosa que son dos glucosas. Y la sacarosa que es glucosa y fructosa. Están unidas. La sacarosa es la que tenemos en la alacena de nuestra cocina. El azúcar. Para el tinto, para el jugo. No sé si usted utiliza blanca o morena, pero igual. Esa es sacarosa. Tiene glucosa y fructosa. Glucosa y fructosa, sí señor. La fructosa es su fuente principal. Son los azúcares vegetales, las frutas. Y recordemos que el azúcar proviene de la caña de azúcar. Entonces ahí tiene fructosa y sacarosa. Fructosa y glucosa y forma la sacarosa. Ese es el azúcar de la alacena. Y el último. Los carbohidratos complejos polisacáridos. Entonces diremos el almidón. ¿Qué cosita comemos de almidón hecha con almidón? El pan de abono, ¿eh? Sí. No era nada, yo no, ¿eh? Sí, verdad, ¿eh? Almidón, almidón de yuca, ¿cierto? Antiguamente, antiguamente eso ya no se hace. Pero antiguamente almidonaban las camisas. Las camisas. Sí. Almidonaban las camisas para que quedara así súper, súper durita y tal. Entonces utilizaban el almidón. Pero también la papa lo trae, el ñame lo trae, por supuesto la yuca, también es almidón. Y es un azúcar enorme, grandísima. Por eso cuando las personas tienen problemas de azúcar, los diabéticos y los hipogisémicos, les dicen una papita al día o una yuquita al día, no puede más. Porque son, traen almidón, traen grandes cantidades de azúcar. Ok. Lípidos. Entonces, los lípidos son las grasas. Entonces tenemos hacia arriba lípidos saponificables. Simples, lípidos que solo contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces ahí tenemos un ejemplo, las ceras. Y los complejos. Además de sus moléculas de carbono, contienen hidrógeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Fósforo lípido, fósforo glicerido, ciclocolípidos. Esos se encuentran en la membrana celular de la célula. Ahí se encuentran. Y los lípidos no saponificables. Abajo, insaponificables. Serpenoides, esteroides y prostaglandinas. Entonces, por ejemplo, hace poquito miramos los esteroides. La progesterona y la testosterona, ¿se acuerdan? Si miramos las diferencias. Bueno. Resulta que como estas vainas ya se pueden fabricar en laboratorio. Hay personas que se inyectan esteroides. Se generan muchísimo en las personas que practican el fisicoculturismo o que levantan pesas. Eso es delicado. Eso se puede hacer, pero es delicado. Hay que regular la cantidad de esteroides que se inyectan. Se inyectan esteroides precisamente para aumentar la masa muscular. En el caso de los caballeros, porque el riesgo es más para los caballeros, ¿sí? Que genera una muy buena musculatura. Pero ya hay casos clínicos reportados en donde el tema sexual se complica. Es decir, les afecta la erección del miembro. Así que, hilas. Es mejor que saquen la musculatura a punta de alimentación. Dinamita, dinamita y una mechita. Entonces, hilas con. Colesterol y triglicéridos. Acá es importante hablar lo siguiente. ¿Se acuerdan que yo les decía que esa rayita doble significaba un alqueno? Bueno, miremos arriba a la derecha. Donde dice fatty acids, saturated, insatured. ¿Qué significa eso? Saturado e insaturado. La diferencia entre el saturado y el insaturado, fíjense, es un enlace doble. El saturado solo tiene enlaces sencillos. El insaturado tiene enlaces dobles. Esa diferencia hace de las grasas buenas y las grasas malas. Las grasas malas son saturadas. Las grasas malas son insaturadas. La manteca. En algunos lugares todavía se utiliza la manteca. La calienta, se vuelve líquida, fritan ahí y al día siguiente vuelven y la usan. O sea, sobre todo en exceso. Es mala porque no se transforma. Un montón de colesterol impresionante. ¿Señor? Mucho colesterol. Sí, sí, mucho colesterol. Demasiado. Sí. Ahora miremos la estructura del colesterol en amarillo hacia la izquierda. Ahí está. El colesterol S se necesita. Se necesita porque le da la rigidez a las células. Tocamos nuestra oreja. Nuestra oreja tiene... ¿Tiene qué? Tiene... Es durita. Es porque esas células tienen más colesterol. La de la mejilla tiene menos colesterol. Entonces le da rigidez a la célula. Pero en exceso. Y entonces ya ese colesterol se pega dentro de las arterias. Y ahí es donde sale mal. Entonces tenemos una molécula de triglicéridos. Fíjense. En la mitad de la derecha. Las triglicéridos. ¿Listo? Los triglicéridos no tienen que ver tanto con las grasas. Tienen que ver más con los azúcares. Obre todo con esos azúcares que comemos y que no nos gastamos. Entonces... Cuando tenemos alto los triglicéridos, no nos... Pues por supuesto que nos quitan parte de las grasas. Pero nos quitan más que todos los azúcares. Y... Abajo están los monoinsaturados y los poliinsaturados. Recuerden. Los insaturados es porque tienen enlaces dobles. Entonces pueden tener uno o varios enlaces dobles. Esas son las grasas buenas. Que provienen usualmente de los vegetales. Las grasas vegetales son... Ok, muy bien. Siguiente. Proteínas. Clasificación según su función. Entonces... Estructurales. Se encuentran formando... Parte estructural de algún tejido. Colágeno, queratina, fibrógeno. Colágeno. Debajo de nuestra piel. La fabrica... Nuestro cuerpo humano fabrica esa proteína. Con los años, deja de fabricarla. Y eso es... Y a todos nos pasa lo mismo. ¿No? Y... Es cuando se presentan las arrugas. Y se pierde la elasticidad de la piel. Pero eso a todos nos va a pasar. Queratina. Uñas y cabello. Tiene una proteína queratina. Fibrógeno hace parte de los músculos. Entonces, hoy en día... Las damas... Se inyectan un tóxico. Damas y caballeros, ¿no? Se inyectan una vagina tóxica. Porque es un tóxico. Lo que pasa es que se los suministran en cantidades... Bajas. Para que no llegue el nivel de toxicidad a afectarlos. Es un... De hecho, viene de una... De una... De una planta. Y es una... Y es el famoso botox. El botox, ¿qué es lo que hace? Que paraliza los músculos. Y al paralizarlos, el músculo... La parte del muscular queda lisa. Y entonces no se genera la arruga. O le aplana la arruga. Pero pilas con esa adena que eso también es... Complejo. Enzimas. Como... Como manioneta. Y además, al reírse, no se le forman las arrugas. Sino le queda todo plano. Una cosa compleja. Enzimas. Proteínas con capacidad catalizadora. ADN. La polimerasa. Y la piscina. Entonces... ¿Se acuerdan que cuando vimos esa parte... Yo les decía que llevábamos una panela a la boca. Y la panela se deshacía. Y que si llevábamos un trozo de carne a la boca... El trozo de carne... Pues se le quitaba el sabor, pero se mantenía. Porque en la saliva tenemos una enzima que procesa los azúcares. Mientras que no tenemos enzimas que procesen las proteínas. La enzima que procesa las proteínas, que se llama pepsina, está en el estómago. Esas son las que destruyen o procesan los alimentos. Las hormonas. Proteínas que actúan como mensajeros químicos. La insulina, la más famosa. La adrenalina, también. La tiroxina, que vimos ahorita. Son proteínas. Pero son hormonas. ¿Listo? Entonces... Y que cumplen diferentes tipos de función. ¿Vale? La testosterona y la progesterona, que vimos ahorita. Hormonas. Por la sangre. ¿De acuerdo? La gonadotropa, gonadotrópica coriónica. Esa es la hormona que cuando se hace un examen de embarazo, es la hormona que se reconoce. Y si está presente, a comprar pañales. Y si no, entonces pasó el susto. Bien. Y estas son las estructuras de la proteína. Entonces tenemos estructura primaria. Estructura secundaria, estructura terciaria y abajo estructura cuaternaria. Más que la literatura, me interesa que veamos las formas. Miremos la primaria, que parece una serie de bolitas pegadas, parece como una cadena, pues. Fijemos la secundaria, una hélice, una hoja plegada, dice ahí. La terciaria es las mismas hojas plegadas, pero ya va formando un entramado. Y la cuaternaria ya forma un entramado mucho más complejo. Entonces, así son las estructuras de las proteínas. ¿Qué tiene que ver esto? Las damas que tienen el cabello crespo o ondulado, su cabello tiene proteína terciaria. Así es la proteína del cabello de las mujeres de cabello crespo. Las damas con cabello liso o lacio tienen la estructura secundaria. Recuerden que el cabello crespo o lacio es genético. Pero entonces hay las damas que son de cabello liso y ya, pero tienen una fiesta de 15 años, el matrimonio, y entonces cogen y se planchan el cabello. Listo, no pasa nada, ya son lisas. Pero la dama que tiene el cabello crespo ondulado, su estructura es terciaria. Y el calor, el calor desnaturaliza la proteína. La dama de cabello crespo, cuando se aplica la plancha, lo que hace es que pasa de estructura terciaria a estructura secundaria. De manera temporal, por supuesto. Porque eso después, con el tiempo, vuelve y el cabello vuelve a tomar su forma natural. Entonces la dama se peina, se plancha su cabellito y le queda lícito. Donde llegue a llover se puede mojar el pantalón, los zapatos, las medias, todo menos el cabello. Vuelve y se risa. Entonces, listo. En el caso del cabello no pasa nada, el cabello son células muertas. No pasa nada. Aquí viene la parte biológica seria. Las proteínas que están en el cerebro son estructuras cuaternarias. La de abajo. Una fiebre de 39, 40 grados centígrados desnaturaliza la proteína y la proteína pasa de tener una estructura cuaternaria a una estructura terciaria o incluso primaria, secundaria. Y en el cerebro no se reconstituye la estructura. Entonces, por eso las fiebres altas generan después problemas. Convulsión a la persona, inclusive puede llegar a morir. Pero hay casos de que la fiebre, se desejó subir la fiebre y esa fiebre le afectó el movimiento de las piernas. Entonces, se queda difícil para bueno. Le afectó el oído y entonces queda medio sordito. Le afectó, no sé, la visión. Entonces queda con problemas de visión. Una fiebre alta hay que controlarla y no hay que dejarla subir debido a la desnaturalización de la proteína. ¿Listo? Muy bien. Entonces, tenemos acá, vamos a volver aquí a la derecha, izquierda, perdón, a las funciones. No es que nos faltaron ver unas funciones y es importante verlas. Entonces, vamos acá, a esta hojita, a la parte derecha. ¿Listo? Entonces, aquí. Entonces, dices así. Muy bien. ¿Cómo estás? Y dice, tenemos que, me toca ir abriendo la, nosotros llegamos hasta la función aldeído de la clase pasada. Entonces, por favor, vamos a mirar la función cetona. ¿Listo? La función cetona. La función cetona a ustedes les aparece así. R, C, O, R. Creo que la O está hacia arriba. Pero no importa. Esto es la función cetona. ¿Ok? Entonces. Ahora miremos esta. Un carbono, dos carbonos, la función cetona. Y otro carbono. Recuerden que estos enlaces son hidrógenos. ¿Cómo es la terminación de las cetonas? ¿Anona? Anona, listo. ¿Y cómo es tres? ¿Cuando hay tres carbonos? ¿Pelta anona? Propa anona. No. Propa anona, sí señor. Propa es tres. Míralo bien. Sí. Propa anona. Entonces. Propa. Este lo conocen como acetona. Oponente del removidor de esmalte, perdón. Del removidor de esmalte. ¿Listo? Bueno. En el guaviare. Ya metido en el monte, en las montañas. Toneladas y canecas, perdón. Canecas, no toneladas. Canecas de acetona. ¿Para qué? Cogen la hoja de coca. Cogen la lechecita de la amapola. Y la sumergen ahí. Esto es un disolvente. Disolvente poderosísimo. La acetona que hay en el esmalte es como de un 1% o menos. Porque donde usted se aplica la acetona pura, le tumba la uña. Un disolvente poderosísimo. Muy bien. Vamos a saltarnos una función porque es que esa sí me interesa por los temas de actualidad. Más abajo de la acetona dice ciano. ¿No? Ciano. Vamos a saltarnos dos. La ciana aparece así. R. R. Así. C. R. A veces no acompaña una cadena. A veces acompaña un elemento químico. Potasio, carbono, tres enlaces, nitrógeno. Sodio, carbono, tres enlaces, nitrógeno. ¿Listo? El primero, el de potasio, se llama cianuro de potasio. Y el de abajo se llama cianuro de sodio. ¿Por qué fue famoso eso hace poco? Bueno, hace relativamente poco. ¿Dónde se nombró el cianuro? Eso salió en prensa y todo. ¿El cianuro? Señora. Fue famoso. En el proceso ese de la... De los de ese de... Odebrecht. 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 Los testigos. El señor Lozano. El apellido Lozano. Los testigos de Odebrecht. Uno de ellos resultó envenenado con cianuro. Cianuro. Y el hijo se tomó el cianuro también. Y el fiscal de aquel momento dijo que eso fue accidental. Se encontrará cianuro a la vuelta, al estilo MacGyver. Oh, cianuro y tal. No. Cianuro no se encuentra si eso toca comprarlo. Ya vamos a hablar de eso. Y luego otro... Pero queda un color como agua, ¿cierto? Porque se supone que el chico iba a tomar el agua y... Sí, por eso. Pero es que el cianuro... Lo que le digo, el cianuro no está en el aire y cae sobre las sustancias. No. No se puede ir a comprar. Este cianuro lo utilizaban los joyeros. Recuerden que nosotros vimos una clase pasada, la serie de actividad. Cuando un metal desplaza a otro metal. Entonces, como acá hay potasio y como acá hay sodio. Entonces, tenemos el mineral de oro. Le echábamos cianuro y sacábamos el oro. El oro quedaba puro. Ese cianuro... Los joyeros tienen un protocolo para después procesarlo. Eso no lo pueden echar a la cisterna o a la mano, no. Eso tiene un proceso. Pero después del tema de Odebrecht, ya usted esto no lo conseguía. Eso usted iba ahí al centro y lo conseguía en venta libre. Ya después del tema de Odebrecht, no. Entonces, cianuro de potasio, cianuro de sodio. Entonces, lo nombramos porque es que a ustedes les salen cosas de actualidad. Entonces, de pronto les puede llegar a salir. Muy bien. Ahora sí. Encima del ciano está el éster. Y aparece más o menos así. Con un 1 acá y con un 2 acá. Este es el cimita del ciano. Encima de la O. Miremos acá. Resulta que es que este tiene dos cadenas. 1, 2, 3, el enlace doble con oxígeno y el enlace con oxígeno abajo. Entonces, esta primera cadena tiene terminación anoato, como dice en su tablita. Se llama propanoato. Propanoato. Propa de 3. Y aquí hay otra cadena. Y se la voy a pintar de 2. Entonces, se llama propanoato de etilo. Etilo, etilo. Etilo porque son dos carbonos. Y es un éster. Entonces, ahí cuando vimos la diferencia entre morfina y heroína, la diferencia era este compuesto. La morfina tenía alcohol y la morfina tenía esta. Estas funciones no tienen que aprendérselas como vamos a ver el cuestionario en el simulacro. ¿Cuál les puede llegar a salir? Porque es de amplio uso. Este. Esto se llama benzeno. Ya lo vimos. doble enlace con oxígeno, el oxígeno. Y acá tenemos el elemento sodio. Y esto se llama benzoato. Benzoato. Benzoato, sí señor. Benzoato. Preservante y conservante en muchísimos de los alimentos que nosotros consumimos. Algunos países lo han eliminado. Dicen que ya, que se tiene que utilizar otro tipo de conservante debido a que éste genera problemas con las articulaciones. tiene, tiene esa condición. Es, 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 es. ¿Quién era? Perdón, los conservantes son malos zonas con las articulaciones. No todas. Este. Benzoato es odio. No, no todos, no todos, no todos. Pero es, este ha sido polémico, sobre todo en países europeos, ya lo han eliminado. Acá en Latinoamérica, señor. Le preguntaba que si los conservantes que tienen los refrescos, los bebidas, los frutinio y el té, todo eso. Eh, hay algunos, hay algunos que traen benzoato de sodio. Creo que, eh, creo que es la marca comercial Tank. Ah. El frutinio, el frutinio yo le leí y no, no tenía eso. ¿Y las gaseosas también tienen, traen esos conservantes? ¿Las qué? ¿Las gaseosas? No, las gaseosas tienen dióxido de carbono. Ah, correcto. El gas conservante es el dióxido de carbono. Por eso no hay problema. Ah. El problema de las gaseosas es la cantidad de azúcar que trae disuelto. Ah, correcto. Es río. Pero el conservante de las gaseosas es el dióxido de carbono. Es así, no. El gas. Lo que constituye es el gas de la... De la esto. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora... Listo. Ahora viene lo bueno. Listo. 23. La fórmula general de la serie de los alcanos, CN más H2N más 2, donde N es el número de átomos de carbono presentes en la molécula. Si una molécula tiene 12 átomos de hidrógeno, la fórmula molecular del alcano probablemente sería... Ahí dice. Si una molécula tiene 12 átomos de hidrógeno, entonces la A la eliminamos. La A se elimina porque la A no tiene 12 átomos de hidrógeno, solo tiene uno. ¿Uno? Uno nomás. Entonces, voy a dar la clave de la pregunta. Ahí arriba dice, ¿N es el número de átomos de carbono? Bueno, entonces, ¿qué número es N? Escuchen. ¿Qué número es N? ¿Sí? Que al reemplazarlo en la fórmula me da 12 carbono, 12 hidrógenos. Es decir, ¿qué número multiplicado por 2 y sumado 2 me da 12? Repito. No, profe, es la S, que es la SC. No, profe. Escuchen. Es el 5. ¿Qué número multiplicado por 2 y sumado 2 me da 12? La C es 5 por 2, 5 por... Nosotros tienen más 12. El 2. Exacto. Las B de Bogotá. Porque N es el número de carbonos. Entonces, C es 5. H es 2 por 5, 10, más 2, 12. Y ahí están los 12 hidrógenos. Ok. Conteste las preguntas 25 y 26 de acuerdo con la siguiente ecuación. Muy bien. Entonces, si el compuesto R es un compuesto saturado, es posible que su estructura se represente como. Entonces, miremos la fórmula de arriba, la que dice compuesto P. Dice compuesto P más H2. ¿Qué sucede ahí? Que los hidrógenos se suman. Los hidrógenos se suman. Es decir, ahora la molécula va a tener dos hidrógenos de más. Y se forma un compuesto saturado. ¿Cuál podría ser la respuesta? ¿La D? ¿La D? La D. La D. ¿De dedo? ¿Perdón? La D, profe. La D de dedo. P solo tiene enlaces sencillos. Sencillos, sí. ¿Perdón? Saturados solo enlaces sencillos. Y ahí se suman los hidrógenos. Ahí se suman todos. Excelente. Si se reemplaza el compuesto P. ¿Qué compuesto P? Por un compuesto J para llevar a cabo la reacción con el hidrógeno. La fórmula molecular del nuevo compuesto R. Obtenido es C5H8O6. De acuerdo con esto, es válido afirmar que J tiene. Ahí. Le voy a pedir un segundito. Voy aquí al baño. Voy aquí al baño. Ye. ¡Gracias! ¡Green 2! ¡Al bigito! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Shire! ¡S 0! ¡Teagem 12! ¡S 0! ¡S 0! ¡S 0! ¡S 0! ¡S 0! S 0! ¡S 0! ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Profe, la B. La B de Bogotá. Sí, señor. La B de Bogotá. ¿Por qué razón? Porque recordemos que los hidrógenos se suman. Se suman. Y entonces, antes de sumarse, es decir, se suman, ¿cierto? Y entonces abajo dice que tenemos ocho hidrógenos. Entonces, antes de que se me sumen esos hidrógenos, pues tengo seis hidrógenos. Antes tenía seis, se suman, ahora tengo ocho. Muy bien. A ver, solo solitos estas. La B, profe. A ver, de vos. La B, profe. Efectivamente, la respuesta es la B de Bogotá. Miremos. La urea, ¿cuántos hidrógenos tiene? Dos. Recordemos que el dos que está por fuera del paréntesis multiplica lo que está adentro. Entonces, tiene dos. El amonio tiene dos nitrógenos también, el nitrato de amonio. El primero que dice NH4, ahí hay un nitrógeno. Luego dice NH2, NO2, perdón. Allá hay otro. Pero la guanidina, fíjense, ahí está el truco. HN, ahí hay uno. Y recordemos que el paréntesis multiplica lo que está adentro. Entonces, hay dos por uno, dos. Entonces, en total hay tres nitrógenos. Y el amonio solo tiene uno. Muy bien. Responde a las preguntas 9 y 10 de acuerdo con la siguiente información. El ácido reacciona con los metales observándose el desprendimiento de burbujas de hidrógeno. Mientras disminuye la cantidad de metal a través del tiempo. A diferente velocidad en cada tubo. De las observaciones se establece que el orden de velocidad de reacción del ácido con los metales de mayor a menor es magnesio sin hierro y cobre. M, G, Z, N, F, E, C, U. Los tubos. Un gramo de zinc. Un gramo de magnesio. Un gramo de hierro. Y un gramo de cobre. Todos los tubos a 20 grados centígrados se mezcló con una solución 6 molar. De acuerdo con lo anterior, es correcto afirmar que el factor que afecta es la velocidad de reacción es... La A no puede ser porque todas son concentración. Y la B, todas tienen la temperatura, entonces esa no puede ser. Es la C, profe. La C. La C. Naturaleza de reacción antes. Naturaleza de reacción antes. No. Pues el aire. Ok, entonces la respuesta es la naturaleza de los reaccionantes. Sí. Yo escuché por ahí, están diciendo, la temperatura no puede ser porque la temperatura es la misma para todos. Sí. La concentración tampoco porque es la misma concentración para todos. Por eso es insistente en el 6 molar. Es que ustedes las concentraciones se las van a dar en molaridad. 6 molar, ya sabemos qué es eso. En general, la temperatura afecta en forma directa la velocidad de reacción. El experimento se realiza 3 veces. Primero a 90, después a temperatura ambiente, 20 grados. Y por último a 0 grados. Lo más probable es que la velocidad de reacción sea. ¿Qué es la reacción sea mayor? ¿El A B es mayor cuando se realiza 90 grados? ¿El A B, profe? ¿El A B es mayor cuando se realiza 90 grados? Tiene que ser la B que es la mayor cuando se realiza 90 grados. Claro, por supuesto. A 90 grados, el claro, va a reaccionar mayor. ¿Sí? Sí, claro. ¿La A se elimina rápidamente? Sí, porque es... Porque es que no puede ser igual en los tres casos. Claro. Bien. Esta. En la etiqueta extraordinaria para hacer la información. ¿Es eso? Ah, sí. En la etiqueta extraordinaria para hacer la información. ¿Tienes con el A nocietylico 4% y el A nocietylico 4%? y el piso es el 4% ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser? Yo también digo que es la D de dedo ¿Por qué solo 100 gramos? 4 gramos de ácido acetilico en 100 gramos de solución ¿Sí, profe? ¿Estamos dejando el espacio a los demás? ¿Ya les conté eso? Por supuesto que sí Claro, por los gramos de solución Profe, una pregunta Díganmelo La respuesta 6 y la D son la misma sino que están diferentes O sea, dice el primero 100 de grado Ah, no, mentira, mentira Me acabo de escuchar Solvente, sí Solvente, sí Ahí dice Solvente Entonces es la de, profe La de dedo Excelente, muy bien 21 ¿Está solo que en testa yo? No sé si es el patrón Ah, sí No No Ya la tengo Claro, ahí dice La pregunta Ahí dice ¿La respuesta ya o me espero? Espera un segundo La pregunta la dice ¿Cierto, profe? Sí No Gracias. La respuesta es la A. ¿Cuál dijiste tú? ¿Yo? Yo digo que la C. La A. La A. ¿Quién dijo ya, profesor? No, no puede ser la A nunca en Navidad. No, no puede ser la A. No, porque es que fíjate que tú tienes una solución. La concentración es uno molar. La sacas una parte, la echas en, sacas 50 mililitros y la llevas a un balón de 100 y lo completas. O sea, le añades agua. La concentración no puede ser nunca el doble. Tiene que ser siempre menor, porque tú la estás, le estás echando más agua. O la mitad. O sea, la estás disolviendo. O la mitad. ¿Es la mitad? La mitad. O sea, la C. La C. La mitad. ¿Te acuerdas lo de molaridad? Es que lo de molaridad le sale es uno molar. No es eso. No es más. Es para entender el tema de las soluciones. Muy bien. Esta. Vamos por partes con esto. Ok. Los alcoholes primarios y secundarios pueden oxidarse con KmNO4. Se llama permanganato de potasio, pero eso no importa. En medio ácido. Los alcoholes primarios se oxidan a aldeídos. Y si la oxidación es muy fuerte, pueden oxidarse hasta el ácido carboxílico que tenga el mismo número de átomos de carbono del alcohol de partida. Los alcoholes secundarios se oxidan a una acetona con igual número de átomos de carbono del alcohol de partida. Los alcoholes terciarios no se oxidan con permanganato acidulado. A continuación se presenta un ejemplo de las reacciones de oxidación de un alcohol primario y uno secundario. Entonces, todo ese carretazo que suena tan complejo se ve acá. Acá. Y aquí lo vamos a leer. Uno. Etanol. ¿Qué dice debajo de etanol? Alcul primario. Alcul primario. Se oxida con permanganato. ¿Y qué obtenemos? Etanol. 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 Dice ahí. ¿Y qué dice ahí? Aldeído. Aldeído. Se sigue oxidando. ¿Y qué se obtiene? ¿Qué se obtiene? Ácido atonoico. ¿Y qué es un ácido carboxílico? ¿Cuántos carbonos tiene el etanol? ¿Cuántos carbonos tiene el etanol? Dos. Dos. El etanol. Dos. ¿Y el ácido? Dos. Dos. O sea, el alcohol de partida es el etanol, tiene dos, y el resto tiene dos. El mismo número de carbonos del alcohol de partida. Eso es lo que dice el aletero. Entonces, de alcohol primario se vuelve a etanol y de etanol a ácido. O de ácido, de alcohol primario puede pasar a ácido. Dos. Dos. ¿Qué dice ahí? Dos propanol. Propanol. Alcohol secundario. ¿Qué dice? Alcohol secundario. ¿Y se oxida a qué? Propanol. ¿Qué es? Propanol. Propanol. Acetona. Acetona. ¿De cuántos carbonos tiene el propanol? Tres. Tres. ¿Cuántos tiene el propanol? Tres. Tres. Los mismos números de carbonos del alcohol de partida. Excelente. Con la primera parte ya ustedes pueden deducir la pregunta. Se tienen tres tubos de ensayo en los que se encuentran contenidos tres alcoholes diferentes. ¿Dicen cuál? No. Tres alcoholes diferentes. Al tubo uno se le adiciona KMNO4 acidulado y se forma una acetona. Con base en lo que acabamos de ver. ¿Qué alcohol es ese? ¿El del tubo uno? Alcohol primario. Alcohol secundario. Etanol. Secundario. ¿Por qué es secundario? Porque es etanona. Porque es una acetona. Sí, señora. Le toca KMNO4 y se forma una acetona. ¿Y quién es forma acetona de acuerdo a lo que acabamos de leer? El alcohol secundario. Muy bien. Excelente. ¿Ok? Alcohol secundario. La respuesta es la de. Eso. Al tubo dos se le adiciona KMNO4 acidulado de baja concentración formándose un aldeído. Si se forma aldeído, ¿cuál era el alcohol de partida? El alcohol primario. Primario, profe. Primario. Y al tubo tres se le adiciona KMNO4 acidulado formándose un ácido. Si se forma un ácido, ¿cuál era el alcohol de partida? Primario. Primario. Entonces, la respuesta es... Alcohol. La C. La C. No, la C jamás en la vida. Perdón. La D. La D, profe. La D. La D. La D. La D. Entonces, eliminamos la A y la C. ¿Por qué la A y por qué la C? Porque al principio tienen alcohol primario. Y acabamos de concluir que el primer tubo tiene ese alcohol secundario. Entonces, nos quedamos con la B y con la D. Listo. Bien. La D. La D. La D. Es la D. La D. No, yo digo que la B. ¿Se acuerdan cuando les dije que por cada hidrógeno, que por cada enlace doble, se reducía el número de hidrógenos? Sí, señor. Es la B y por qué así. Sí. Yo digo que es la B. La B de Bogotá. B6H2. Ay. Muy bien. Listo. Entonces. Dejé yo el marcador negro. Entonces, acá. 1, 2, 3, 4, 5. Este se llama, no voy a pintar los de alrededor, se llama penteno. Porque tiene 5, que 5 es pent. Y acá hay un enlace doble, que es alqueno, cuya terminación es, eno, penteno. 1, 2, 3, 4, 5. El enlace doble. Este también es penteno, porque tiene 5 carbonos y el enlace doble. Pero la diferencia entre este y este, es la posición del enlace doble. Entonces, carbono 1 y carbono 2. Dos pentenes. Pero usted me podría decir, profe, ¿y por qué no empieza de allá para acá? Listo. Empecemos de allá para acá. Empezando de allá para acá, carbono 1. Carbono 2. Y carbono 3. Entonces, se llamaría 3 penteno. Y lo que aclarábamos, era que siempre se escoge la menor. ¿De acuerdo? Y la menor en este caso es 2 penteno. ¿De acuerdo? Entonces, eso era para complementar lo que estábamos viendo en las cadenas ramificadas. Entonces, que también se debe nombrar la posición en donde está el alcohol. Perdón, en la función química en este caso. Y ya para ver, ya. Entonces. Este alcohol, que lo vimos ahorita, que se llama 2-propanol. 2-propanol. ¿Por qué 2-propanol? Porque es un alcohol. La terminación de los alcoholes es anol. Y porque el alcohol se encuentra en el carbono número 2. En el carbono de la mitad. Esto los chicos. Lo llaman DIC. Y se lo untan acá en la manga y lo huelen. Este se llama alcohol isopropílico y sirve para limpiar los equipos eléctricos. O sea, cuando se manda a arreglar el celular, desbarata el celular. Y para limpiarlo, coge isopropanol y limpia. Eso se evapora rápidamente. Y los chicos lo utilizan. Con esa condición. Entonces, genera unos vapores muy, muy fuertes. Entonces, por situaciones ahí ajenas a la voluntad, una pequeña contrariedad, nosotros ingresamos con el enlace de la clase del jueves. ¿Listo? Entonces, por favor, se desconectan que el profe Camilo ahora les envía el enlace de la clase, o sea, de la clase que se programó hoy. ¿Te explico? Con el enlace de hoy. ¿Listo? Entonces, ¿para qué? ¿Era? Con un nuevo link. ¿Sí? Sí, un nuevo link les va a enviar. Porque creemos que es por eso que no sirve el chat. Entonces, para que podamos ingresar a la clase común y corriente. Yo igual también me desconecto y me conecto en la otra. Entonces, ¿listo? Hoy nos rindió un poquito más. Igual nos vemos a las once y media, ¿vale? Ah, antes de eso, antes de eso, antes de eso, la segunda parte viene el simulacro. ¿Listo? Veintiún preguntas seleccionadas para que ustedes contesten. Ese simulacro no se los envíe. Ah, sí, yo porque no lo tengo. No se le escucha. Que solo se les envió la presentación, no se les envió el cuestionario. Porque el cuestionario es el simulacro que vamos a hacer. ¿De acuerdo? El procedimiento es así. Yo les dejo la pregunta abierta. Ahí, para que la miren. Y voy más o menos contando entre dos minutos, dos minutos quince por cada pregunta. Yo les aviso cuando la vaya a cambiar. Entonces, la idea es que ustedes tengan una hoja, un papel y lápiz y numeren del uno al veintiuno. Y coloquen al frente la respuesta que usted considere. ¿No se va diciendo la respuesta, no? Sí. ¿Se va colocando el simulacro? ¿O se puede decir la respuesta? El simulacro, damos la respuesta pregunta por pregunta. Así como hemos hecho siempre. Solo que esta vez, pues, vamos a hacer un número más y tienen que hacerlo y desarrollarlo de manera individual. Que eso es todo. No es más. Entonces, listo. Nos vemos ahorita, Ciara. Que muchas gracias. Que el saludo es rico. Como así. El profesor nos colocó la pregunta en la pantalla. En la pantalla. Y le da tres minutos o dos minutos quince para responderla. Sí, señor. Ahí me toca controlarles el tiempo. Necesariamente, porque es por este medio. Pero nosotros la respondemos, bueno, en el papel que nosotros tenemos aquí. Sí, señor. Sí, señor. Colocas del uno al veintiuno y al frente la respuesta para que al momento de hacer la corrección, pues, sepamos. ¿Vale? ¿Esto es después que volvamos? O sea, ahorita que volvamos. Sí, ahorita que volvamos. La primera parte, viene la presentación de análisis de gráficas y tablas. Y luego viene el simulacro. ¿Listo? Vale, entonces, buen provecho. Buen provecho. Ya está. Nos vamos a conectar con la otra clase. Valimos. Ok, gracias.